Este sábado se veneró a la Virgen del Socorro, primera imagen religiosa que llegó a territorio guatemalteco junto con los primeros españoles y la cual es relacionada por muchos devotos con el Día de las Madres. Se dice que la imagen la trajo Francisco de Garay, capitán del ejército de Pedro de Alvarado y que ante ella el capellán de las tropas presbítero Juan Godínez ofició la primera misa en Centroamérica el 25 de julio de 1524. Ahora estamos en nuestra casa de retiro de los heraldos del Evangelio en San José Pinula. Aquí todos los primeros sábados de cada mes lo que hacemos es recordar y celebrar aquello que Nuestra Señora en Fátima hace 99 años que fue la comunión reparadora al Inmaculado Corazón de María. La imagen era conocida originalmente como Nuestra Señora de la Piedad, Virgen de la Leche y Conquistadora y representa a la Madre de Jesús amamantando al Niño Dios, única de su tipo en Guatemala. Reporta para Prensa Libre hoy José Manuel Pazán.